¡Hola chicos! Por suerte, las herramientas para hacer reparaciones en un apartamento se han ido sofisticando junto con los teléfonos y los servidores hoy en día. Hoy en el canal de YouFact te mostraremos los artículos más geniales para llevar a cabo una reparación sencilla, cosas que definitivamente te encantarán. Los enlaces a cada artículo pueden ser encontrados en la descripción del video. Usar un medidor láser en varias tareas en el área de la construcción es crucial, ya que ofrece mediciones precisas de la longitud que deseas medir. Esta herramienta láser tiene un rango de medición de 50 metros, lo que le permite medir cualquier distancia que podrías necesitar en tu hogar. Algo interesante sobre esta herramienta es la rueda integrada que le permite medir superficies redondas, curvadas o irregulares. Es también un artículo duradero, a prueba de golpes, agua y polvo. Puede medir área, volumen, distancia, longitud, suma y resta. Además, puede llevar a cabo mediciones continuas. Tener esta herramienta de medición láser en tu kit de herramientas definitivamente simplificará y acelerará tus esfuerzos de renovación y reconstrucción. Las rodilleras rodantes están diseñadas para ahorrarte graves y dolorosos problemas de rodilla y espalda. Si trabajas a cuatro patas por largos periodos, las rodilleras de alta calidad, Knee Blaze, te permiten tener un mayor equilibrio, flexibilidad y movilidad. La base móvil de tres ruedas te permite girar hasta 360 grados sin tener que levantarte del piso. Con solo presionar un botón, transforme sus rodillas rodantes en rodilleras comunes. Las almohadillas de gel de las rodilleras están diseñadas para desplazar el peso de manera uniforme y disminuir la presión sobre las rodillas, a la vez que se ajustan perfectamente al contorno de la rodilla. Puedes asegurarlas cómodamente con menos tensión en la parte trasera de tu rodilla. Además de liberarte del dolor de rodilla y espalda, estas rodilleras con ruedas también mejoran tu movilidad y permiten que culmines el trabajo con mayor rapidez. El escáner de paredes o buscador de montantes es un equipo para encontrar montantes en cualquier pared en la que deseas colgar un televisor, una pieza para decorar o un reloj de pared que podrías haber comprado para tu hogar. Porque colgar cosas en tu pared a ciegas no es algo seguro. Para eso necesitas tener un escáner de pared. El escáner Tabool utiliza tecnología moderna y actualizada que hace uso de sensores internos para detectar con precisión los montantes en el interior de la pared. El sensor funciona al sentir el cambio de densidad en la pared. También puede detectar con presión y rapidez la presencia de cableado eléctrico. Este buscador de montantes es fácil de usar y bastante útil, ya seas el propietario de una vivienda o un electricista profesional, esta tecnología te da buenos resultados a un precio muy razonable. Uno de los factores que hacen que un taladro de impacto inalámbrico sea mejor que otro es la potencia. El taladro AVI Power tiene una potencia increíble que es generada por su motor de alto desempeño. Tiene una batería de litio de 1500 mAh y un gatillo para variar la velocidad. Esta función hace que sea muy fácil controlar la velocidad de tu taladro de 0 a 2000 repeticiones por minuto o RPM. Además de suministrar un control preciso para atornillar, desatornillar y para taladrar en madera, cerámica, paredes, plástico e incluso metal con facilidad. Además tiene una brillante luz LED que mejora la visibilidad en condiciones de baja iluminación. Perfecto para las tareas del hogar, garaje, jardín y taller, incluyendo la perforación de agujeros y la función de atornillar y desatornillar. Durante tus reparaciones de rutina definitivamente lidiarás con grandes cantidades de polvo cuando taladres, cortes y desmanteles cosas. El accesorio de recolección de polvo te ayudará a recoger el polvo mientras taladres. La función de succión de polvo del taladro recolecta el polvo de los alrededores mientras se taladra un orificio y lo traslada a un contenedor especial. El sistema es universal y está diseñado para acoplarse con un aspirador, lo que significa que puede ser usado con cualquier martillo rotatorio sin importar el tamaño y puede trabajar con cualquier diámetro de broca y profundidad de perforación. Mientras la broca perfora lo suficiente, todo el polvo será recogido permitiendo que la perforación se realice con ambas manos sosteniendo el taladro. Esto quiere decir que no se necesita ninguna limpieza después de que el trabajo esté completado. Ya sea que eres un aficionado o un contratista, hay herramientas que se necesitan y una de ellas es una sierra circular. Esta sierra circular tiene como guía un haz de luz láser que te ayuda a obtener cortes precisos y directos. Y mientras cortas, el soplador de polvo se deshace de cualquier escombro que pudiera atravesarse en el camino de la sierra. Uno de los beneficios es su motor de 15A, que suministra un desempeño superior y de alta potencia. El modelo también tiene una capacidad de inglete de 51 grados con una parada positiva de 45 grados que prueba su habilidad para reducir una variedad de cortes y entregar un desempeño mejor que el de la mayoría de los otros modelos disponibles en el mercado. Cada casa necesita la escalera multipropósito. La escalera telescópica de aluminio de Costco es lo que necesitas. La escalera tiene cinco posiciones diferentes para poder acceder a casi cualquier espacio alto que te puedas imaginar. Tiene una altura máxima de 5.5 metros y un límite de peso de 135 kilogramos. Los componentes son de alta gama. Está hecha de un aluminio aeronáutico de alta calidad, así que es la escalera más duradera que puedes encontrar. El peso puede ser un problema. Sin embargo, muchos usuarios hablan de lo voluminosa que es la escalera. Puede ser difícil de usar por tu cuenta, pero si eres bueno al maniobrarla, entonces la escalera Costco es un gran producto que no debes dejar de tener. Esta balanza industrial de alta resistencia es excelente para la agricultura, uso casero o industrial. Aguanta hasta 300 kilogramos y puede acoplarse con cualquier cadena o gancho. Mientras normalmente lee el peso en tiempo real, puedes presionar la función mantener para seguir mostrando el peso en la pantalla después de remover la carga. Esto hace que sea fácil de leer y registrar peso según sea necesario. Continuamos con un equipo de protección personal, el cual es de particular importancia aquí. Este equipo en específico protege tus ojos. La mayoría de la gente evita usar este tipo de productos ya que ellos a menudo crean una distracción al resbalarse por la nariz debido a un mal agarre o por no ser del tamaño adecuado. Sin embargo, estos lentes de seguridad pueden ser usados para garantizar un máximo desempeño y seguridad. Ellos evitan que salpicaduras de metales fundidos y líquidos, junto con polvo y partículas, entren a tus ojos. También ofrecen protección a la radiación solar e infrarroja. La montura de los lentes proporciona una excelente visión periférica, mientras que los sólidos cristales de policarbonato antirraya suministran una protección duradera. Además, los lentes no se empañan. Puedes haber escuchado historias escalofriantes sobre un trabajador que perdió su dedo en un sitio de construcción. Pero un inventor chileno se le ocurrió la mejor solución en la forma de estos guantes de seguridad indestructibles. Mark 8. Guantes que, según su inventor, pueden poner fin a estos trágicos incidentes. Hecho de nitrilo, algodón y un material termoplástico irrompible. Estos innovadores guantes son capaces de resistir las peores herramientas a las que un trabajador se puede enfrentar en su trabajo, desde martillos y herramientas filosas hasta hachas. La primera capa de los guantes es penetrable, pero la cubierta protectora permanece virtualmente indestructible. El material irrompible usado en la fabricación de los guantes de seguridad Mark 8 cubre las yemas de los dedos y la parte superior de todo el guante. El material es lo suficientemente flexible para mantener la movilidad y la sensibilidad en las manos, pero las almohadillas de los dedos son lo suficientemente fuertes para soportar incluso las herramientas más duras, utilizadas en varios sitios de construcción. Los guantes están disponibles en cuatro presentaciones diferentes, los cuales van desde guantes cortos de nitrilo hasta guantes largos de cuero para manejar trabajos de construcción difíciles como soldaduras. Un ruido excesivo puede afectar gravemente a tus tímpanos. El protector auditivo correcto puede contribuir en gran medida a que tengas una segura y disfrutable experiencia de usuario. Estos son unos auriculares Bluetooth que puedes enlazar a una fuente de Wi-Fi para escuchar música o radio AM y FM. El acolchado de la unidad ayuda a proteger a tus oídos de ruidos excesivos con un índice de reducción de ruido de 24 decibeles, a la vez que provee el sonido que quieres escuchar. La batería de la unidad durará hasta por 8 horas, lo cual debería ser suficiente para un día completo de trabajo. ¿Odias botar a la basura todos estos artículos que no pueden ser reparados? ¿Lentes rotos? Reparados. ¿Filtraciones en la plomería? Tapadas. ¿Platos rotos? Nunca más. Simplemente aplica la fórmula de plástico líquido especial de Bondic al artículo que necesitas reparar e ilumínalo con luz ultravioleta especial por solo 4 segundos y listo. Bondic está diseñado para durar por siempre, asegurando que se obtenga una sujetación duradera, lo que significa que una vez que lo repares, está reparado de hecho. Bondic trabaja sobre cualquier superficie incluyendo metal, madera, vidrio, cerámica, plástico y más, y no es pegamento, así que no se secará o se volverá pegajoso y problemático. Deja de botar tus artículos rotos y dale una segunda vida con Bondic. El dispositivo SC-L01 de TagLive está entre las herramientas más económicas y útiles que hemos encontrado en el campo de niveladores láser. Esta herramienta tiene un rango de proyección de 15 metros. Tiene la mayoría de las funciones para nivelar con una precisión de más o menos 2 milímetros. Es capaz de proyectar una llamativa línea visible a la vez que opera a su máximo alcance. También posee una función para autonivelar que funciona dentro de los 4 grados. En caso de que esta herramienta se coloque fuera del nivel de 4 grados, entonces verás el haz de láser parpadeando continuamente hasta que lo traigas de vuelta dentro de su rango. Estarás seguro de que tu precisión y nivel son correctos si observas una cruz roja estable proyectada en la pared. Es muy simple montar este particular nivelador láser. Debajo de la herramienta hay una rosca que permite fijar la herramienta a casi cualquier trípode disponibles comúnmente. También está acompañado por un fuerte soporte magnético que facilita su sujetación a superficies metálicas. Puedes también girar el nivelador láser unos 360 grados, proyectar líneas en cualquier posición o ángulo y ajustar la altura del trípode. El dispositivo es duradero y preciso, posee casi todas las funciones que necesitas tener en esta categoría en específico.